chicos hemos llegado a Valladolid Yucatán y en este vídeo vamos a explorar algunos cenotes que se encuentran en y alrededor de este pueblo mágico seguimos recorriendo el estado de Yucatán y hemos llegado al pueblo mágico de Valladolid para explorar sus hermosos cenotes buenas buenas amigos ya estamos aquí en el primer cenote que vamos a visitar aquí en Valladolid aunque en realidad no estamos en Valladolid todavía estamos a 70 kilómetros estamos bastante lejos pero yo había leído que este cenote vale la pena por eso lo quiero visitar y llegamos y estaba cerrado pero llamaron al encargado y ya vino a abrir entonces está completamente abandonado para nosotros solitos así que vamos a ver chicos pague 100 pesos para poder entrar a este cenote se llama el cenote LOLHA y no sé si ese es el precio que siempre cobran porque a lo mejor cobran tanto ahora porque estamos en pandemia hay poco turismo y quieren un poquito más de ingresos bueno recuperar los ingresos que han perdido solo decidí entrar yo porque no nos vamos a meter al agua nada más quiero ver el cenote Mónica ya lo vio desde allá arriba quiero hacer unas tomas unas fotos y después vamos a visitar a Valladolid para comer y visitar más cenotes no 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 pues ya lo vieron chicos ya se me había olvidado de qué tan hermosos son los cenotes hemos visto ya algunos en nuestras vidas pero ya tiene muchos años que visitamos uno entonces qué padre oigan los cenotes en realidad son como estos pozos de agua natural creados naturalmente porque aquí en la península de Yucatán es pura piedra caliza y la piedra caliza es muy porosa eso permite la filtración de agua y así después de millones de años se crearon estas cuevas y el agua que está en los cenotes es de ríos subterráneos hay tres tipos de cenotes que son los abiertos los semi abiertos y los cerrados y el tipo de cenote también dice algo sobre su edad porque los más antiguos son los abiertos ya que su bóveda ya ha colapsado como este cenote que ven aquí el cenote Lolhai un cenote abierto y la verdad desde arriba desde ese lado ni se nota que hay un cenote aquí pues esta fue una visita express es tiempo de irnos a comer ya es hora hace hambre y estamos muy emocionados porque todavía no hemos probado de la gastronomía yucateca así es que vamos hacia allá chicos así como ustedes vienen a nuestro canal para buscar reseñas y buena información buenas recomendaciones nosotros para comer vamos a google porque ahí me gusta a mí en lo personal leer las reseñas de la gente que va a comer a los lugares para las recomendaciones así es que encontramos un lugar que se llama el sazón de valladolid vamos a ir a ver si es que está bueno como la gente dice así es que pues vamos para allá está aquí enfrente chicos me está gustando esto de que cuando entramos ya nos reciben con algo para empezar para calmar el hambre nosotros también ya pedimos una bebida me pedí una naranjada Kevin se pilló un agua de tamarindo así es que pues para calmar un poquito el hambre vamos a probar que es un y como dijo que era un puré de papá tiene algo que no puedo identificar pero está muy rico chicos ya llegó nuestra comida y vean nada más qué es lo que vamos a comer hoy yo me pedí un salpicón de poc chuc no sé si se pronuncia así pero así está escrito se ve súper delicioso tiene arroz una ensaladita la salsa y obviamente el platillo vean qué grande está espero podérmelo terminar si no bueno ahí hay otro estómago que me puede ayudar y qué bien eso es lo que va a comer hoy un poquito de cochinita pibil si a mí me dicen gastronomía yucateca pues yo digo cochinita pibil porque yo que no soy mexicano es lo que conozco de yucatán pero nunca lo he comido en yucatán ahora será la primera vez se ve muy rico bueno ya poquito y la cebolla morada obviamente así que más le vamos a poner nada más un poquito de salsita y así hemos manejado unos 9 kilómetros desde el centro de valladolid para llegar aquí al cenote suitún el segundo cenote que vamos a visitar hoy y bueno es el único que todavía vamos a visitar hoy mañana vamos a visitar más son las 3 de la tarde en el internet decía que cierran a las 4 entonces ya nos vamos a apurar para entrar chicos ya hemos pagado nuestra entrada fueron 150 pesos por persona y tenemos acceso a 12 notes ahorita vamos a visitar el primero nada más que hay bastante gente por eso todavía traemos el cubrebocas pero vamos a tratar de estar un poquito alejados lo más posible porque todavía estamos en pandemia así que pues ya traigo mis chalecos es obligatorio aunque sepan nadar se me olvidaron mis sandalias así es que no olviden traer sus sandalias porque el camino es de piedra traigo mis guarachitos pero se me resbalan los pies así que pues vamos creo que falta un poquito más de camino aquí está chicos les presentamos el cenote suitún nosotros ya estuvimos aquí como hace 5 años cuando mónica yo vivíamos en el df y vinieron a visitar mis papás venimos a visitar este cenote pero lo que yo recuerdo es que esa plataforma ya para tomarse una foto no estaba sumergida en el agua entonces en esos cinco años el agua el nivel del agua creció bastante o lo mejor es porque ahora es temporada de lluvia pero cuando venimos con mis papás era en la misma época entonces ha crecido el nivel del agua miren es increíble el cenote es muy grande pero si hay mucha gente este es como que me da más vibra de parque acuático que debe se note austero así donde estábamos hace rato que el otro me gustó más porque no había gente y aquí decía es como esto no no es tanto nuestra onda pero el cenote si es increíble buenas 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 amigos estamos ya en nuestro segundo día aquí de explorar cenotes en y alrededor de valladolid y hemos llegado aquí al pueblo de si no lo pronuncio mal seguramente sí pero estamos de aquí hay dos cenotes aquí justo uno a este lado de la carretera que se llama samula y al otro de la carretera está este que entonces vamos a primero entrar aquí y ahorita les damos toda la información pues ya estamos aquí adentro del cenote ahora si no hay mucha gente que es lo bueno son las 10 de la mañana pagamos 125 pesos por persona pero además es obligatorio el uso de los chalecos salvavidas por el vas a pagar 25 pesos por persona este precio el de 125 incluye la entrada a dos cenotes que es este y el que vamos a visitar después y para el otro cenote van a tener que pagar unos 25 pesos extra porque no pueden usar el mismo chaleco porque no lo sé pero bueno ya estamos aquí está súper bonito tranquilo y pues ahora vamos a disfrutar un poquito antes de que empiece a llegar toda la gente chicos de este cenote se llama el cenote samula y como pueden ver es un cenote de la categoría cerrado aunque tiene aquí arriba de mí un hoyo donde entra la luz muy padre y las raíces de este árbol aquí detrás de mí lo bueno de este chaleco aunque yo sé nadar y no me gusta usar chaleco lo bueno es que ahora puedo meter la cámara grande en el agua porque no tengo que hacer ningún esfuerzo para flotar entonces perfecto pues el cenote está padre y además está bien que venimos a esta hora que hay menos gente no sé si este cenote es menos popular que el cenote suítoon pero pues se disfruta más así con un poquito de privacidad chicos excelente visita aquí a este cenote nos encantó la verdad nadamos un buen rato hicimos muchas tomas de repente empezaron a bailar los pajaritos increíble muy bonito el cenote poca gente perfecto así como nos gusta pero nos espera otro cenote allá al otro lado de la carretera vámonos para allá pues chicos llegamos justo a tiempo son las 12 y 3 de la tarde y tenemos el lugar para nosotros solos chicos otra vez increíble la verdad este cenote creo que es nuestro favorito de los cinco que hemos visto ayer y hoy la verdad lo disfrutamos mucho sobre todo porque cuando llegamos estamos completamente solos nadamos vimos como la luz entraba por el hoyo alumbrado el fondo del cenote y se ve increíble ahora ya hay más gente pero nosotros ya lo vimos ya nadamos ya disfrutamos entonces vamos de regreso a valladolid a comer otra vez comida yucateca chicos se acabó la nadadera porque ya ya fue suficiente su brazalete también les incluye venir a visitar esta cueva que está justo afuera del cenote aquí está aquí lo pueden ver y por ahí escuché que aquí tenían planeado hacer un restaurante pero la naturaleza les dijo no 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 pues las estalactitas siguen creciendo y esto iba a afectar con el proyecto así es que gracias naturaleza porque de verdad o sea ya no saben ni qué hacer para seguirnos sacando dinero así que nosotros sí vamos a ir a un restaurante porque ya es hora de comer pues ya estamos aquí en un restaurante que no encontramos en internet pero ayer caminando aquí en el centro vimos el menú y nos pareció bien así que ya llegó la comida pedí unos lomitos de valladolid es carne de huevo en salsa de jitomate o algo así arroz huevo frijoles tortillas salsitas pero qué bien dijo que no tenía mucha hambre y se pidió unos panuchos pero vean su platillo y bueno pues ya es hora de comer salud me pedí una cerveza porque oigan si yo decía yo no tengo nada de hambre voy a pedir algo pequeño y viendo el precio del platillo pensaba si esto es algo pequeño porque sólo cuesta 65 pesos pero ya vieron mi plato los tradicionales panuchos bueno les voy a poner un poquito de salsa para darles la primera mordida a ver cómo lo voy a hacer ahí voy muy rico y bueno chicos aquí tienen dos opciones la de hoy y la de ayer para comer la verdad es que para el precio y el sabor valen la pena sin embargo me decepcionó un poquito aquí que mi comida estaba fría y no sé si esto es para todos los platillos o sólo me tocó a mí la mala suerte pero tienen buen sabor así es que ahí lo tienen ahora sí vamos a bajar un poquito la comida a descansar y todavía vamos a visitar otro cenote chicos después de una pequeñita siestita al menos de mi parte ya estamos aquí en el último cenote de este vídeo es el cenote saci 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 no sabemos cómo se pronuncia aquí está nuestro brazalete pagamos 30 pesos por persona si comen en el restaurante que está adentro que forma parte de este lugar pueden entrar gratis pero nosotros pues ya comimos en otro lugar son 4 24 de la tarde cierran en media hora no sabemos bueno yo no sé si me voy a meter aquí tengo mi toalla mi traje de baño hay bastante gente y pues ya nadé hace rato con menos gente ahorita la verdad ya no se me apetece tanto pero aún así el lugar está muy bonito miren chicos lo que a mí me fascina de justamente este cenote es un cenote semi abierto podrías decir porque tiene como un techo pero lo más interesante es que estamos todavía casi casi en el centro de valladolid y aquí alrededor hay casas pero cuando manejas alrededor hay que hay calles no te das cuenta que hay un cenote aquí y hay mucha gente eso sí es sábado pero también es porque obviamente la gente que vive aquí en valladolid lo consideran su piscina pública entonces creo que por eso y sobre todo en fin de semana siempre habrá mucha gente pero yo sí me voy a meter chicos excelente fin de estos dos días explorando aquí los cenotes de valladolid y sus alrededores este me ha gustado muchísimo aunque había mucha gente pero es muy grande y es muy divertido porque me pude aventar lo que me gusta mucho hacer entonces este perfecto todo perfecto para mí chicos para terminar este vídeo venimos aquí al convento de san bernardino de siena aquí va a ver un espectáculo de luz lo hacen no sé si todos los días o sólo de miércoles a domingo no encontré la información correcta pero si lo hacen a las nueve de la noche en español y nueve y media en inglés entonces vengan en el día también se puede visitar el convento los pueblos florecieron artística cultural y políticamente en la gloriosa civilización maya en aquellos tiempos aquí era una importante ciudad tierra de grandes y valientes guerreros su nombre significa el gavilán blanco y bien chicos esto fue todo por el espectáculo si quieren ver el resto tendrán que venir a valladolid para que además conozcan más de su historia visiten sus enotes y coman súper delicioso como nosotros lo hicimos y ahora pues nosotros nos despedimos sí chicos porque nos vamos a nuestro siguiente destino si quieren saber cuál es no se pierdan el próximo vídeo de vagas juntos